Hoy nos pusimos en la posición de muchos, estamos en el aeropuerto de Toronto impresionados por la majestuosidad del país al que acabamos de llegar y pensando en que esto nos puede generar cierta ansiedad porque es un país tan grande que sentimos que nos va a comer. Vamos a ir desde aquí del aeropuerto de Toronto hasta el centro de la ciudad en transporte público nos queremos poner en los zapatos de ustedes cuando recién llegan aquí al país y vamos a mostrarles entonces cómo funciona todo el transporte público en Toronto cómo movilizarse y cómo está dividida la ciudad y les tenemos que confesar que a pesar de estar viviendo aquí en Canadá por más de tres años nosotros nunca hemos tomado el transporte público de Toronto solamente el de Mississauga y algunos buses del Go Bus y todo esto pero nunca hemos tenido como tal la experiencia de montar en el subway o en el tranvía de Toronto entonces hoy vamos a vivir con ustedes esa experiencia. Bueno, vamos a ver cómo nos va. Una vez lleguen al aeropuerto de Toronto y se encuentran con este letrero hermoso que tenemos acá que dice Welcome to Toronto ustedes tienen dos opciones pueden o tomar un Uber que les puede valer entre 40 a 80 dólares dependiendo del lugar a donde vayan o pueden tomar el metro que les va a valer entre 3 o 4 dólares y va a ser súper cómodo el viaje hasta el centro de Toronto ¿por qué? porque el metro tiene la opción de que usted pueda llevar coches pueda llevar sus maletas sin ningún problema la cosa entonces cuando usted llegue aquí al aeropuerto debe descargar ciertas aplicaciones que le van a ayudar obviamente para guiarse dentro de esta ciudad que no conoces pero ustedes van a decir ah obvio, para ustedes es súper fácil porque ustedes ya tienen datos aquí en Canadá y todo esto pero tenemos una solución para esto ustedes cuando lleguen aquí al aeropuerto pueden decir como listo, yo tengo acceso a internet porque hay acceso a internet gratuito en el aeropuerto sin embargo cuando ustedes salgan de acá y estén afuera en la ciudad transitando ustedes no van a tener un acceso seguro y fijo todo el tiempo a un internet entonces la recomendación de nosotros es que ustedes activen su plan Confiro desde antes de llegar aquí a Canadá y lo mejor de todo es que cuando ustedes salgan por estas puertas de acá del aeropuerto van a llegar a esta burbuja donde está ubicado Firo y Rogers y ustedes pueden aquí reclamar su SIM card esto es una súper ventaja que ustedes pueden hacer un trámite que pueden adelantar desde sus países y es súper sencillo y va a ser súper conveniente para ustedes poder llegar tener aquí su SIM card ponerla dentro de su celular y la SIM card va a estar activada 48 horas antes de ustedes llegar aquí a Canadá entonces va a ser súper fácil el trámite la atención va a ser 100% en español que es otra cosa súper buena y lo mejor de todo es que no van a tener fees de activación no van a tener ningún tipo de cargo de activación que siempre son unos cuantos dólares que uno se ahorra ahí y van a hacer también planes exclusivos para ustedes por hacer todo el trámite con nuestro link que se los vamos a dejar en la descripción entonces ya saben el trámite es súper sencillo esta burbuja está abierta de 6 de la mañana a 12 de la medianoche entonces es un horario súper extenso y en caso tal de que su vuelo llegue aquí a Canadá en un horario que no está abierta la burbuja entonces la SIM card les va a llegar a ustedes directamente a la dirección que ustedes le den a ellos entonces ya saben chicos saquen ventaja de esta posibilidad que ustedes tienen en este momento que lo mejor cuando uno llega a un país que no conoce que no sabe es primero estar comunicado poder tener acceso a internet y poder decirle a nuestros familiares en nuestros países ya llegué y estoy bien bueno obviamente siguiendo los letreritos que nos encontramos por todo lado que dice train es súper fácil llegar aquí entramos a este lugar que nos pareció súper bonito y súper curioso porque el tren es como si como si flotara como si flotara porque es como en el aire los rieles están construidos en el aire entonces es una cosa bacanísima aquí vamos entonces a comprar ya el ticket o la presto vamos a mirar como es que funciona ahí van a ver entonces hay unas como como se dice unas máquinas donde ustedes van a poder entonces tener su ticket y les vamos a explicar entonces como se compra y también cuánto vale todo todo lo que necesitan saber entonces básicamente ustedes lo que tienen es que tener la presto para los que no tienen la presto pues simplemente compran un ticket ya les vamos a mostrar bueno entonces aquí en esta máquina va a estar también todo súper explicado o sea eso es lo mejor de todo que ustedes van a poder tener acceso en la información inmediatamente aquí está el mapa está la ruta y dice entonces que estamos en Pearson que es el aeropuerto como tal y acá está entonces que podemos llegar hasta Union Station también hay otras estaciones antes de Union Station Union Station es la estación principal de Toronto la más central y en cada estación nos dicen las opciones que tenemos de otros medios de transporte por ejemplo si ven Union Station es la que más medios de transporte tienen o también en Blur hay otras posibilidades de subway también o de otros medios de transporte el tren está funcionando en semana desde las 5 y 27 de la mañana hasta las 11 y 27 y en fines de semana desde las 6 y 27 hasta las 11 y 27 también entonces estos son los horarios del tren y nos vamos a demorar 25 minutos de aquí del aeropuerto a Union Station bueno entonces ya estamos aquí en la pantallita tenemos dos opciones una es comprar un ticket que es el UPS Express Ticket dependiendo de la estación donde vayamos en este caso como vamos a ir a la principal que es Union Station vamos a escoger Union y el ticket nos va a valer 12 dólares con 35 listo entonces simplemente darle acá que quieren comprar este continuar y aquí ya les va a decir si con efectivo o con tarjeta de débito o crédito y hacen el proceso hacen el pago por aquí pueden pagar o sea es todo súper intuitivo y súper fácil si no la opción que nosotros más les recomendamos es que ustedes compren una PrestoCard ¿qué es una PrestoCard? la PrestoCard es la tarjeta de transporte público que es esta que más se utiliza aquí dentro del GTA y en algunas otras ciudades por ejemplo en Ottawa también nos sirvió pero sin embargo por ejemplo en las cataratas del Niagara no funciona paradójicamente entonces para poder adquirir la PrestoCard vamos a escoger esta Buy a PrestoCard nos vale 6 dólares la tarjeta vamos a escoger inglés continuar y aquí entonces vamos a decirle listo yo necesito que me la recargue con 10 dólares 20 dólares bueno lo que ustedes quieran supongamos que 10 dólares y le vamos a dar continuo y ya entonces pasa lo mismo nos va a pedir entonces si con tarjeta crédito débito o con efectivo y hacemos el proceso y ya luego nos va a salir la tarjeta recargada con el valor que nosotros le hayamos dado entonces súper sencillo y listo vamos a coger el tren chicos tienen que tener algo muy en cuenta y es algo que nos acaba de pasar la novatada la novatada porque como les dijimos nunca nos habíamos montado en estos trenes hay dos trenes uno que es azul y este simplemente te lleva entre terminales aquí mismo entre el aeropuerto o sea es un tren solo para el aeropuerto y es este azulito que ven pasar por allí pero es gratis y es una conexión interna si es solamente conexión interna y es absolutamente gratis por el que acabamos de pagar es este gris este gris que dice UP es el tren que te va a llevar hasta Toronto entonces mucho cuidado con eso que se quedan ahí andando entre terminales y nunca llegan a Toronto entonces para que no les pase lo que nos acaba de pasar a nosotros muy pendientes de este tren bueno nos devolvimos porque no queremos definitivamente que ustedes comentan esta novatada aquí estamos en el lugar donde estábamos ahorita esperando el tren pero resulta que si usted camina más hacia el fondo va a encontrar este pasillo cuando usted encuentra este pasillo usted debe continuar hacia allá y allá puede tomar el tren que lo está esperando debe tener en cuenta que estas pantallas que tienen acá les basta ir diciendo que el tren pasa cada media hora entonces para que lo tengan en cuenta bueno ya llegamos al tren vea el azulito al que nos íbamos a montar ese es el que no deben de coger por tercera vez básicamente pues aquí hay como espacios donde usted puede dejar sus maletas y pues las sillas muy normalito la verdad huele muy bien está muy limpio en este momento está súper solo porque elegimos el último bueno aunque ya por allá entró a del pero básicamente este es como el tren tour que les podemos dar no hay mucho que les podemos mostrar entonces vamos a mostrarle un poco del recorrido y nos vemos en Toronto hemos acabado de llegar al Union Station pero ahora que hacemos empecemos por lo básico entender que es el GTA o el Greater Toronto Area es decir el área metropolitana de Toronto y sus alrededores dentro de esta área se encuentran las regiones de Halton Peel York y Durham en estas regiones están situadas muchas ciudades conocidas como lo son Oakville Mississauga Vong Pickering y muchas más ahora entendemos a grandes rasgos cómo está dividida la ciudad de Toronto porque si no conocemos eso nos vamos a perder y confundir más Toronto está dividido en distritos los cuales son York que no se debe confundir con la municipalidad de York donde está Vong y Markham también está North York que queda al norte de Toronto East York que queda en el este Etobico que queda en el oeste y Scarborough que está ubicado en el noreste Old Toronto Downtown es el corazón de la ciudad donde se encuentra la famosa Seed Tower el Acuario el Scoti Arena el Roger Center y muchísimos más lugares atractivos para conocer se le conoce así ya que es uno de los lugares más históricos de la ciudad donde se encuentran los edificios más viejos sin embargo a las nuevas edificaciones que se construyeron y a las áreas modernas del sector se les conoce como New Toronto pero en general este es el Downtown de Toronto Lista ahora que ya llegamos a Toronto tenemos más posibilidades de movernos acá no solamente el metro que nos trae desde el aeropuerto hasta acá es el único de hecho tenemos el Subway que es como el metro subterráneo también tenemos el tranvía que se conoce como streetcar o también tenemos los buses normales que nos llevan más que todo pero como a los barrios y eso aquí en el Downtown se mueve más que todo lo que es el Subway y el tranvía y todos son operados por la empresa del TTC algo súper bueno de Toronto es que al ser una gran ciudad el transporte público está súper bien interconectado incluso dicen que muchas veces las personas aquí ni siquiera sienten una necesidad de comprar un carro o que si lo tienen rara vez lo sacan para movilizarse dentro de la ciudad lo utilizan más que todo para salir a otras ciudades para ir a pasear para ir a otras provincias pero no como tal dentro de la ciudad porque incluso es muy caótico manejar dentro de Toronto por la cantidad de gente que hay entonces ya que llegamos aquí a Union Station y llegamos al corazón de la ciudad entonces ya tenemos que decir cuál de las cuatro líneas del Subway nos va a servir o cuál de las 150 rutas de autobuses nos va a servir o cuál de las nueve líneas del tranvía es la que nos va a servir todo esto va a depender de cuál es el punto en Toronto al que ustedes tengan que llegar y saber movilizarse por esta ciudad va a ser crucial para poder llegar a sus trabajos para poder llegar a su college para poder conocer muy bien la ciudad entonces vamos a ver cuáles son las opciones que tenemos y cómo funcionan todos estos medios de transporte aquí en Toronto algo que es súper bueno es que la Presto Car que compramos al inicio nos va a servir para todos estos transportes públicos y lo bueno es que por dos horas tú vas a tener acceso al limitado independientemente si es otro medio de transporte es decir si tú a las 10 de la mañana te montaste en el subway y luego tienes que tomar el tranvía y luego tienes que tomar un bus todo eso te sale ilimitado por dos horas con la Presto Car del sistema de transporte de Toronto hemos escuchado muchísimas cosas hemos escuchado que es muy limpio que es muy grande que es muy bonito como acabaron de ver pero que también hay cosas que no son tan buenas y es que por ejemplo las personas los habitantes de calle suelen entrar a dormir a los mismos streetcars suelen entrar a los subways suelen entrar a ciertos lugares donde obviamente como estamos acostumbrados nos molesta un poco que estén ahí y de pronto nos asustan un poco también hemos escuchado que en invierno específicamente obviamente al estar más frío afuera ellos buscan donde quedarse en un lugar donde esté caliente y pues este es el lugar público donde nadie los va a poder sacar y ellos empiezan a hacer escándalo empiezan a hacer un montón de cosas que obviamente son muy molestos y pues lastimosamente a veces toca aguantarlos lastimosamente es una realidad que se vive aquí en Toronto pero muchas veces ellos son inofensivos simplemente están bajo el efecto de las drogas y solamente están en su mundo haciendo cosas pero lastimosamente hace poquito pasó algo muy maluco y es que se ha visto que en ciertas ocasiones han atacado a las personas sin ningún tipo de razón y hace poquito mataron a una persona entonces aunque ustedes estén aquí y uno sabe que ellos no van a hacer mayor cosa es mejor estar un poquito lejitos de ellos y evitar cualquier tipo de cosa que pueda pasar también tengan en cuenta chicos que esto es una gran ciudad y cualquier gran ciudad como lo es Nueva York como lo es París como lo es un montón de grandes ciudades tienen este gran problema con los habitantes de calle nada que hacer con respecto al transporte público contaron todas las opiniones son muy divididas muchos nos dicen que es súper bueno que es súper eficiente que todo funciona súper bien otras personas nos dicen que a veces por ejemplo el streetcar se para mucho en las calles porque se daña por cualquier razón especialmente en invierno cuando neva es un poco complicado también nos han dicho que en el subway sin razón alguna como que les dicen que se bajen y eso retrasa obviamente la ruta de cada persona y yo creo que eso depende mucho como de la experiencia de cada uno y aparte del horario en el que uno esté viajando en semana esto en días laborales esto es así ustedes no se quieren imaginar y como hoy es domingo pues tal vez no vamos a ver tanta gente como se suele ver en semana pero vamos a tratar de vivir la experiencia de mostrarles lo que más podamos para que ustedes sepan más o menos cómo es el transporte público aquí debido a que queríamos hacer este video bien completo se nos hizo bastante largo así que decidimos dividirlo en dos en el próximo video estarán con nosotros conociendo por dentro las formas de transporte principales quisimos vivir la experiencia estando dentro para conocer qué tan efectivo y seguro es el transporte en Toronto es el sector es el sector un sector un sector y la experiencia lo que más lo que más es el sector y la experiencia Gracias.